Hola, yo soy Paco y este es Punto Encuentro Esta vez nos vamos a visitar a la playa Morilla Hola, yo soy Paco y hoy nos vamos hacia la playa Morilla Estamos aquí con César Hola Son las 2 de la mañana y así que nos vemos más rato Son las 2 y 50 Hemos parado para comprar algo para comer Unos pan Los oligiri Y un cafecito caliente para la mañana un poco frío ¡Vamos! 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 Esta playa está considerada como una de las mejores playas del Japón ¡Vamos! 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 Al llegar a la playa Morilla nos dimos cuenta que a unos 15 minutos en auto nos íbamos a encontrar con un templo Tanjoji o el templo de nacimiento como vendría a ser creo en la traducción ubicado en la ciudad de Kamogawa fue construida en el año 1276 en conmemoración del nacimiento de los santos de Nichiren la historia nos cuenta que el templo sufrió varios terremotos y tsunamis desde aquí a Google el templo de nacimiento se fue la primera vez el templo de la historia El templo Tanjoji posee el techo de azulejo de Onigawara más grande del mundo, así como también el Sojido o salón del fundador que alberga la estatua de madera de Nichiren. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Espero les haya gustado el video, si es así regálenos un me gusta muy grande, ayúdenos a compartir este video para que otras personas puedan enterarse sobre estos lugares y bueno, en parte también nos ayudan a nosotros porque eso nos hace crecer el canal y si eres nuevo en este canal y estás por primera vez mirando este video, te invito a suscribirte, que tenemos no muchos pero estamos en ese proceso de querer hacer más videos cada vez y necesitamos de su apoyo. Nos pueden seguir también en las redes sociales como en Facebook, aquí abajo les dejo el enlace donde mayormente podrás encontrar fotografías de los lugares que estamos yendo o hemos ido y espero que les guste y lo disfruten, así es que nuevamente todos los links se los dejo abajo y nos vemos en el siguiente, así es que no se pierdan y sigamos todos en Punto Encuentro. Bye! Chau!